Chingaron a su madre Cuando les demostré que con poco me la vivo con madre Por ser lo que soy le doy gracias a mi padre y a mi madre Diosito me guarda por donde yo ande Por donde yo ande Chingaron a su madre Cuando les demostré que con poco me la vivo con madre Por ser lo que soy le doy gracias a mi padre y a mi madre Diosito me guarda por donde yo ande Por donde yo ande Chingaron a su madre Cuando toparon que estamos por encima de ellos Las nueve milímetros en la cintura Y el rosario quemero del cuello Adicto a los problemas Al tiro con lo que tengo Nada ha sido gratis Pregunta de donde vengo Un pasto verdoso que viene de lejos lo aprendo Siempre soy leal no me vendo Le echo los huevos que le echo a la vida para que la familia siga comiendo Con madre me la ando viviendo El dinero que me está cayendo Gracias al señor que sigue bendiciendo Siempre ando al cien Y eso que no periqueo Y que chinga su madre Todo el que me mira feo El que me veas al mal Siempre me lo veo Aprende a ser real Haciendo lo que yo quiero Yo no tengo problema con nadie Ellos lo tienen conmigo Quieren hablarme del jale Y no vivo en lo que yo he vivido La cuenta poco ha crecido En el negocio no existen amigos Sé que está orgullosa mi madre Por el cabrón que ya ha parido Chingaron a su madre Cuando les demostré que con poco me la vivo con madre Por ser lo que soy Le doy a ser mi padre, mi madre Diosito me guarda Por donde yo ande Por donde yo ande Por donde yo ande En el negocio no existen amigos P Krigal Cadačas En el negocio no existen O que yo y tako Soante Con Two Respond Todo